¿Cuántas lágrimas rodaron? Ya no pude llorar más, cuando tus labios dijeron Ya te voy a abandonar, cuando no estés a mi lado Mi amor muy triste se hará, porque llevo el alma herida De mortal necesidad Goza tú con mi derrota, yo tu triunfo lloraré ¿Qué te importa dejar rota esta amiga que se va? ¿Cuántas lágrimas rodaron? Ya no pude llorar más Solo cuatro me han quedado Te las llevas y te vas Goza tú con mi derrota Yo tu triunfo lloraré ¿Qué te importa dejar rota esta vida que se va? ¿Cuántas lágrimas rodaron? ¿Cuántas lágrimas rodaron? Ya no pude llorar más Solo cuatro me han quedado Te las llevas y te vas 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 Te vas